25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo, ya terminó mi sentencia En el penal de La Loma, por amor me procesaron Por amar con toda el alma, la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevó de mi lado Y como dice el tocayo, parejito, parejito, oiga Carcel por vida me dieron, entre él y un mal funcionario Y un día me notificaron, ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Yo soy de los dos elijo, de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós presos de La Loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de La Loma De la heredota maulipas ¡Ale pues oiga!